Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que estén viendo este video. Se las hago corta como a ustedes les gusta, no soy hincha de Deportivo Madryn, pero a mí siempre me gusta que los equipos que por lo general no suelen llegar muy lejos en las competencias tengan su oportunidad de vez en cuando y más aún en la Copa Argentina que está hecha para eso. Así que es por eso que después del partidazo que se acaba de jugar, voy a estar bancando a Deportivo Madryn en los penales, aún sin ser hincha, vamos Bonin carajo, vamos Madryn, y nada, vamos a agarrar los penales, música por favor. Estamos pelados, vamos Michelena. Gol, bien, bien, bien Madryn. La tiro bien, la tiro bien. Difícil de agarrar. Pobá. Dale González, no te frenes acá, vamos. Tenía miedo, porque viste que por ahí este es el que menos responsabilidad encima tenía, como ya había hecho dos goles. Vamos Bonin. ¡Bien Bonin! ¡Bien Bonin, carajo! ¡Bien, bien! Ay, le pegaste como el reverendo Horta. No tan mal como Benedetto, pero... Qué pena, che. Teniendo la ventaja. Bueno, todavía siguen teniendo la responsabilidad de meterlo, así que vamos. Vamos Bonin de vuelta. ¡Ay! Está cómodo bien el hijo de puta. Ahora las cosas estamos a 12 en el cuarto final. ¡Tres a tres, cuarto final! ¡Apegable al escuelo, el frente de Marinelli se mueve! ¡Vale, Cucho, no se mato! ¡Le goooool! ¡Bien, bien! Bastante parecido el de Bando. Pero acá no sé Marinelli qué carajo hizo, se quedó parado. O no sé si él se dio cuenta que se iba a quedar parado. No sé quién... No sé si él estuvo muy bien o Marinelli estuvo muy mal. ¡Sos buenísimo, zurdo! ¡Sos buenísimo, Prieto! ¡Y le rompe el arco seguro! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Mauri Negro! ¡Vamos, González! ¡Gol! ¡Vamos, el ascenso, carajo! ¡Bien, bien, bien! Y elimina a dos campeones, ni más ni menos. Dos campeones en primero. ¡Venciendo por finales! ¡Al matador de victoria, 4 a 2! ¡Deportivo Madrid! ¡Bien, Madrid! Felicitaciones a toda la gente de Deportivo Madrid por el triunfo de hoy y por todo lo que venimos logrando en el último tiempo. Yo soy de Olimpo, así que este video es de aurinegro a aurinegros. Ojalá el año que viene podamos encontrarnos de vuelta, no porque ustedes sientan, no, sino porque nosotros hagamos lo mismo que ustedes hicieron el año pasado. Este año nosotros la tenemos un poco más complicada que ustedes el año pasado porque el ascenso es un poco más difícil. Así que nada, a seguir metiéndose. Si el video les gustó pueden suscribirse y activar la campanita si YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Si quieren pasar momentos bastante entretenidos en vivo junto a mí pueden hacerse fans en mi canal de Ignao. Les dejo por acá mi Instagram, casi nunca subo nada, pero por si les interesa acá lo tienen. También lo dejo abajo en la descripción de este video. Y hasta acá llega el video de ver gente, mi nombre es Maquitos y no les puedo decir que sé de fútbol, pero que me gusten, me apasiona un montón. Eso nadie me lo puede discutir. Les mando un beso y un abrazo a todos. ¡Chao!